Te voy a contar la historia de Misa El wey que pintó a la Mona Lisa Hace videos que a veces dan risa Pero sinceramente es muy triste su vida Siempre soñó con ser una langosta Desde que era niño esa fue su pasión Dijo que lo sería a toda costa Aunque ese sueño le cueste un riñón Misa langosta Misa crustáceo Misa langosta Misa langosta Misa crustáceo Misa langosta Te voy a contar la historia de Misa El wey que pintó a la Mona Lisa Hace videos que a veces dan risa Pero sinceramente es muy triste su vida Siempre soñó con ser una langosta Desde que era niño esa fue su pasión Dijo que lo sería a toda costa Aunque ese sueño le cueste un riñón Misa langosta Misa langosta Misa crustáceo Misa langosta Misa langosta Misa langosta Misa crustáceo Misa langosta Misa racetrón Misa langosta Misa facilitó Misa credentials Misakur